Nuestra idea es como que ser transparentes del inicio hasta el final y que el cliente también tenga en la cabeza de que no existe como esa separación de cliente, agencia, diseño o diseñador. De hecho, nosotros como trabajamos nuestras propuestas para empezar, nosotros como que siempre involucramos al cliente. Por ejemplo, tenemos canales en Slack, en donde está también el cliente. No sé, los prototipos que subimos en Vision también es el cliente. Entonces, nuestra idea es como que ser transparentes del inicio hasta el final y que el cliente también tenga en la cabeza de que no existe como esa separación de cliente, agencia, diseño o diseñador, sino, pucha, todos somos un equipo, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, lo que hay medio que le cuadra, pero dicen va a ser difícil que lo insertemos en nuestra cultura, era el que el usuario tenga acceso a tu proceso. Porque, bueno, cuando trabajábamos en Figma, le abríamos desde el primer día, o tal vez no desde el primer día, pero desde que ya el entorno está seteado y puede ver cómo es que nosotros vamos construyendo el proyecto, ¿no? Sí, o sea, de hecho, lo que hacemos nosotros es, si bien como que el proyecto está abierto desde cero, nosotros le decimos al cliente cuándo es como una etapa óptima para que lo vaya revisando, ¿no? Porque, claro, el cliente puede ir viendo cosas que al final no están como al 100%, por así decirlo, o al 80% ó al 90%, y puede darse ideas de cómo el producto sería cuando en verdad no es así, ¿no? Que obviamente haces el user test y recibes el feedback del usuario, que es el usuario real al final, el usuario final, y ya luego va iterando y va mejorando, ¿no? Legacy arranca de hace dos años. Sí, en verdad Legacy es una idea que yo tenía hace como cuatro, porque yo siempre he tenido esta idea como de tener un estudio propio y como que de alguna manera poder ser un poco más dueño de mis ideas y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, por cosas del destino como que siempre estuve pateando, pateando, pateando y hace dos años yo estuve trabajando en la PSM, en el Estado. La cosa es que, bueno, estuve un tiempo y, bueno, como todo el mundo sabe, el Estado tiene problemas cuando hacen cambios, ministros y eso. Entonces, lo que me pasó a mí fue que me dijeron, te vamos a renovar, pero tienes que esperar un mes. Entonces, en ese mes prácticamente me quedé sin chamba y fue ahí como dije, pucha, no, tengo que aprovechar este mes como sea. Y fue ahí donde en verdad le metí todas las balas a crear Legacy, no a crear como que la marca, el logo, y darle un poco más de forma a lo que ya tenía pensado. Entonces, fue en ese lapso de tiempo que ya ahí me puse las pilas con todo, ¿no? Dentro de tu carrera, a pesar de que te vaya muy bien como freelance, también llega un punto en que hay un tope. Claro, totalmente. De pronto estás sobrecargado de chamba y suena responsable el decir, bueno, no lo tomas, dices que no y comienzas a trabajar, pero en realidad dejas pasar la oportunidad de comenzar a construir algo que pueda realmente resolver proyectos más complejos. Tal cual. O sea, yo pienso que en verdad cada diseñador o cada persona tiene como sus razones. Esa puede ser una, de hecho. No que, como tú dices, no sientes que llegas a un tope y ya sientes como que el siguiente paso es como ya hacerlo un poco más como que formal y ya crear como que un estudio o una empresa. Lo mío en particular fue porque simplemente, como te decía, o sea, llega un momento en el que quería hacer dueño de mis propias ideas, sentía como que en las empresas donde trabajaba, si bien aprendí demasiado, aprendí mucho, no podía como experimentar un poco más. El producto resulta un reflejo de la cultura interna del equipo más que de las metodologías que alimentas, que aporta la cultura, ¿no? Pero en realidad es reflejo de las experiencias que se viven dentro, de los procesos que se viven dentro y llega un punto en el cual, con trabajo es para alguien, sea como consultor, sea como in-house, no es responsabilidad de la persona permitirte a ti construir la cultura que tú estás imaginando. Sí, claro, totalmente. De pronto hay match y genial, ¿no? De pronto comienzas a implementar esa cultura que estás visionando si es que es coherente con la empresa. Claro. Pero si no, ahí también arranca la necesidad de levantar el futuro. Sí, yo creo que igual, claro, o sea, todas las culturas son distintas, creo, en cada empresa y eso es bueno también porque aprendes un poquito de todo. Pero no hay fórmula. Claro, no hay la fórmula. Para todos los productos. Total. Y eso también va como que dándole forma a las ideas que tú tienes también, ¿no? Y va sacando lo bueno, lo que te parece mejor para tú hacer algo también, ¿no? Claro. Además que le aporta diversidad al mercado local, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que tú lo hagas diferente, primero que es liberador para que otras personas también comiencen a hacerlo diferente. Y lo otro es que efectivamente hay productos, proyectos y clientes que de pronto no encuentran el equipo con que realmente se sienten cómodos. Claro. Y esas diferencias son lo que hace que las cosas comiencen a suceder. Sí, creo y pienso que es súper importante saber qué personas tienes contigo, ¿no? Porque, claro, ahí en el tema, y tú dices, también está bastante el tema de la madurez, ¿no? El tema de la responsabilidad, de la comunicación, ¿no? Este, pero bueno, claro, es todo como... Pero es una visión, es el match de la visión de todas las personas. Si realmente quieren trabajar y realmente quieren hacer productos, no es que solo quieren, no sé, cobrar y ya. Pucha, ¿no? No se hacen bolas, comienzan a funcionar todas las cosas y es que comienzas a hacer pruebas. Claro, es que, claro, aparte también porque creo que para que una persona sea totalmente efectiva, sea cual sea el caso, creo que debería creer primero en, no sé, en los valores, en lo que cree la empresa y todo eso, ¿no? Porque sí, como tú dices, si alguien viene solo por dinero es como, pucha, viene, hace y se va, pero alguien que cree realmente en el propósito es distinto, ¿no? El tema de adquisición de talento en diseño, el dinero no suele ser una variable que define. Hay gente que hace la movida por menos dinero netamente porque se siente más cómodo en determinada cultura. Sí. O porque también sienten que de repente en algún momento puedes ir creciendo profesionalmente, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, yo soy, pucha, súper consciente de eso, ¿no? Lo del merda del dinero, claro, siempre es bueno, pero no es un factor que pueda decir algo, ¿no? Trabajando con unas personas, ellos más un poco de la parte de publicidad y nosotros como que tuvimos una primera reunión y nos conversábamos, ¿no? Le dijimos, pucha, mira, nosotros trabajamos en Slack, no sé qué, para una mejor comunicación, ¿no? Y ya, perfecto, nos creamos nuestro perfil y todo, y nos seguían mandando cosas por WhatsApp, por WhatsApp, por correo. Entonces no había un canal como específico de comunicación, ¿no? Y entonces era como, en verdad no es tan fácil cambiarle el chip a las personas cuando ya tienen un estándar, ¿no? Por ejemplo, yo siempre usaba Sketch para hacer interfaz, pero hace poco con mis socios justo estábamos viendo un proyecto y tuvimos el tema de la colaboración. Yo uso, yo antes, bueno, antes usaba Abstract para colaborar entre personas, pero el tema es que es pago, entonces no tenemos el abstract pago, entonces ese tema de trabajar bajo un mismo archivo en Sketch, como que ya, hiciste tu parte y ahora pásamela a mí, pásamela a mí, pásamela a mí, pucha, fue fatal. Y entonces ahí fue cuando comencé a investigar Figma, por ejemplo, ¿no? Que es un poco más colaborativo, la gente puede trabajar en el mismo archivo. Y ahí fue como, bueno, chévere, ¿no? Fue una opción para ese momento y desde ahí ya he venido como moviéndolo. Igual, no sé, yo uso los dos. Ahora, por el tema justo, como te digo, estudio, vemos que hay mucha más eficiencia y más valor. Figma, aparte de lo colaborativo, es el tema del aprendizaje que permite al resto de colaboradores que no necesariamente diseñen. Porque como pueden ver en tiempo real, es como que... Sí, pueden poder tener anotaciones, ¿no? O simplemente, por ejemplo, parte de la cultura en mi estudio es que, bueno, quien hace el project management, que es Belén, ahí está, ¿no? Ella es como que de las que veo pocos project managers o lo que una agencia tal vez sería una ejecutiva, está a dos pantallas y más con un entorno como de developer para que pueda ir viendo qué cosas están sucediendo en los proyectos y se va nutriendo. Dependientemente del perfil que tengas, o sea, yo creo que deberías tener un poquito de conocimiento de cada cosa, ¿no? Obviamente siempre te vas a especializar en algo, pero si sabes un poco de cada cosa es chévere porque, claro, puedes desde dar una idea hasta apoyar, ¿no? Como tú dices, haciendo cosas nuevas. Por ejemplo, a mí ahora me ha tocado... Yo antes no sabía nada acerca de todo el tema de contabilidad, de todo el tema administrativo y ahora fue como algo con lo que me choqué porque obviamente ahora que arranqué el estudio tenía que saberlo, ¿no? Claro. De alguna manera, o sea, no es que me especialice, pero tienes que saber un poco, ¿no? Cómo funciona el tema de la SUNAT, el tema de, no sé, las facturas y esas cosas. Sí. Tienes que saberlo, entonces. Es algo que no está dentro de la disciplina, per se, de diseño. Sí, como tal. Pero la parte administrativa de un estudio de diseño, tal vez por el ecosistema Perú, tienes que ser muy consciente de cómo va la caja, cuánto tienes en papel y cuánto tienes realmente en liquidez y cuánto de eso se va en impuestos. Sí, pues, claro. Sí, es un tema aparte. Sí, es un aprendizaje ahí. Nosotros trabajamos con una contadora. Armando es el que tiene más, como que más relación con ella porque ellos ven un poco más las cosas de los pagados y esas cosas. Pero claro, igual yo también se va ahora un poco más, ¿no? Por si es que, por ejemplo, él está haciendo otra cosa y ya yo también veo eso con ella, ¿no? Teníamos la cultura, tal vez por temor de que no haya ejecutivos, porque queríamos que los diseñadores estén involucrados en estar escuchando, comunicándose con el cliente. Pero también llega un tope, ¿no? O sea, llega un tope. Y comenzamos a, trajimos a Belén, tal cual. Ella ha sido como que nuestro conejillo de indias. Y obviamente también ella se retroalimenta de que todo el mundo diseña, ¿no? Así que aprende el lenguaje, aprende de la disciplina sin querer. Y nos permite a nosotros regresar a hacer lo que realmente queríamos hacer, que era, personalmente quería hacer, que era diseñar, ¿no? Claro, claro. Como consultor ya estaba y me tomaba mucho tiempo en gestionar comunicación con el cliente y comenzaba a hacerlo mal, ¿no? Porque ya me faltaba tiempo. Claro. Y cada vez diseñaba menos o no tenía suficiente tiempo, tal vez, que necesitaba para diseñar. Creo que también el temor que tengo, porque claro, o sea, es algo como tú dices, ¿no? Bueno, muchas personas también he leído y he visto que cuando ya tienen un estudio o pasan como de ser diseñadores a más como, por así decirlo, directores o estrategas, dejan esa parte, ¿no? Y es algo que yo tampoco, o sea, no quisiera hacer. Quisiera siempre estar como que metido en el diseño, porque igual es lo que me gusta, ¿no? Es lo que soy, soy diseñador. Entonces, es ahí como que la delgada línea, ¿no? Mientras más manos puedan apoyar, siempre va a ser mejor. Bueno, volviendo un poco también al tema de los perfiles, ¿no? Justamente lo que también queremos hacer nosotros es, con las personas con las que trabajemos, si bien de alguna manera nosotros somos los que orquestamos ahora, o sea, sabemos y confiamos en las personas con las que trabajamos, ¿no? Entonces sabemos que, bueno, no sé, si es que hay cierta cantidad de tiempo para hacer tal tarea, confiamos en que esa persona lo va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos haciendo también es trabajar con personas que de alguna manera ya conocemos o personas recomendadas, ¿no? Justamente para que no pase eso de, no sé, pues... Como que un tiempo de setup, de calibración. Exacto, sí. Y netamente entrar a trabajar. Claro, claro. Eso es clave. Eso en realidad funciona. Esos clásicos jales de que te vas a una empresa y traes tres personas es eficiente. Sí, yo creo que sí, porque claro, ya conoces cómo es... Es decir que ya estás configurado. Sí, ya conoces cómo trabaja la persona, ya conoces cómo tienes que hablar con la persona, entonces te ahorra muchas cosas, ¿no? Legacy como producto en sí mismo también. Sí, totalmente. O sea, tenemos una forma... O sea, se está haciendo chamba, pero se está invirtiendo tiempo en madurar Legacy. Sí, totalmente. Sí, creemos que es algo importante porque creemos que también las personas o algunas empresas no solo deciden trabajar contigo por las cosas que haces, sino porque de alguna manera tienen o sienten alguna relación con la forma en cómo piensas. Entonces estamos construyendo todo eso para que también, no sé, si es que alguien quiera trabajar con nosotros y se siente identificado con lo que hacemos o con lo que creemos, es también un match aparte, ¿no? Entonces ahora estamos trabajando bastante en eso y a la parte también estamos trabajando proyectos, ¿no? ¿Hay industrias que Legacy tenga ya como que una experiencia que tú podrías determinar? Sí, creo que en determinado sector, determinada industria, Legacy tiene todo bastante resuelto. Bueno, en verdad, nuestro foco, si bien ahora, bueno, hemos trabajado bastante con restaurantes, hemos trabajado con empresas de arquitectura también, pero nuestra idea es como que no cerrarnos solamente en una industria, sino como que ver un poco de cada cosa, ¿no? Porque igual para nosotros es un challenge nuevo, ¿no? Como algo que no conoces, pucha, te tienes que meter a conocerlo para que pueda ser un buen producto, ¿no? Entonces, claro, queremos como que ver un poco de todo, ¿no? Esa sería la idea. Aparte, tú tienes el background del banco. Sí, bueno, yo he trabajado antes en publicidad también, y luego, bueno, me metí a trabajar en producto, ¿no? Porque la publicidad me dejó de gustar y todo eso, entonces ya decidí como que meterme más a producto. Ahí, el viaje de la publicidad a los productos, en la mayoría de personas con que hemos conversado del tema, siempre ha sido la necesidad de legado, de no ser perecibles. Claro. Porque muchas veces la experiencia publicitaria no es de construir algo a long term, sino es más bien de meterle todas las balas a una oportunidad inmediata, táctica, que suele ser en un tiempo breve de tiempo. Sí, eso es lo que me pasaba, tal cual lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía, ya, chévere, pucha, tú haces UI, UX, no sé qué, ya. Queremos hacer un landing que va a durar un mes. Claro. No, por ejemplo, entonces, ya, chévere. Puede de las madres, claro, puede tener top, así, atención, conversión, etcétera, pero... Pero no tiene iteración, no tiene como el proceso ideal, no es escalable, claro. No va a haber iteraciones. Sí, total. La iteración va a ser el próximo año. Sí, claro, claro. O tal vez ni hay, ¿no? Entonces, eso es un poco también, claro, lo que a mí como que no me terminaba de llenar, ¿no? Hacer cosas como que tan poco tiempo... Claro, ya con razón veo el tema de legacy. Claro. La necesidad de hacer productos long term, que perduren, que maduren. Sí, por ahí esa fue la idea, ¿no? Del nombre, de hecho. Cuando son proyectos súper grandes, no puedes hacer cosas tan arriesgadas como implementar en caliente que en proyectos de menor alcance, normal, ¿no? Sí, eso es... No puedes jugar a enchufar en caliente con una transaccional, por ejemplo. Claro. Ese es un tema también que a mí me interesa mucho porque, claro, ahora está bien de moda lo del tema del MVP, ¿no? Para salir rápido y testear rápido y iterar rápido, ¿no? Pero yo tengo un issue con eso, de hecho, porque si bien el MVP es, claro, ese producto mínimo viable, siento que de alguna u otra manera siempre se puede hacer un poquito más. De repente no mandarte con todo lo que tienes pensado, con todos los features, pero ir un paso más que un simple MVP, ¿no? Hacer algo que desde una primera instancia, desde un primer release, pueda generar ese, no sé, como esa sensación, esa emoción en los usuarios, ¿no? No sea un producto plano, por así decirlo, sino que desde el primer release ya tenga algo, ¿no? Creo que ese es un background constant... O sea, creo que ese factor de que comunique no solo funcione, viene también de ese background publicitario que a veces es como que, no, agencia no hace buen producto, pero sí está muy al tanto de intangibles, sí está muy al tanto de cultura popular, que entiende, códigos, comportamiento masivo, ¿no? Claro. Y así suena duro, hay mucho insight alrededor de la sociedad en gran escala, mucho más insight comparado con a veces laboratorios de innovación, que efectivamente te botan el MVP y es funcional y funciona y los servicios y la tecnología está estable, pero de pronto le falta... Sí, pues... Comunicación... Sí, de hecho hay un concepto que en vez de MVP es MLP, que es Minimum Lovable Product, ¿no? Y se trata de eso básicamente, ¿no? O sea, es como, ya, ok... Los intangibles, más allá de que funcione. Sí, más allá de que funcione, hacer algo distinto, ¿no? Lo que tú dices. En tus productos, por ejemplo, siempre has estado agregando el tema de motion, el tema de contenido, el tema de... Ok, no todo necesariamente es pixel perfect, sino también a veces necesitas texturas, imágenes... Claro, en verdad puede ser con cosas muy pequeñas, ¿no? Este... No sé, de repente... Por así decirlo, cambiar los textos, a que los textos tengan, no sé, una mejor historia en todo el producto, o en hacer, no sé, pues, cómo aparece tal imagen, cómo es la transición de pantalla a pantalla, o sea, esas cosas súper mínimas, bueno, que pueden ser mínimas, pueden ayudar bastante al producto, ¿no? No solo en cómo funciona, sino cómo se siente... Tal cual. Bueno, algo con lo que también nos hemos chocado bastante es que algunos clientes como que no entienden un poco la parte de trabajar en equipo todavía. Pero era como la idea de que ellos también formen parte del equipo, ¿no? Como que cambiar ese chip para involucrarse, ¿no? Porque algunos todavía tienen el chip de... En verdad, si yo te estoy pagando por algo, ¿por qué yo tendría que colaborar contigo si tú lo tienes que resolver, no? Entonces, creo que eso es algo con lo que estamos batallando todavía, y bueno, con lo que hemos empezado. Claro, es como que, ¿para qué tal lo hiciste? Yo no quiero verlo, no quiero entenderlo. Sí, total. Y en verdad, nosotros lo vemos súper importante porque en verdad el cliente es el que más conoce el producto. No, y es responsabilidad del cliente. Y también es responsabilidad, claro. Ganarse, absorber todo el aprendizaje, porque si no lo absorbe Legacy, pero luego ellos cuando tengan que hacer la siguiente iteración... Involucrarse de inicio a fin, ¿no? Es lo que estamos como que tratando de inculcar en cada proyecto que tenemos, ¿no? Una idea, un proyecto, un estudio, un team, no es como que nace de cero. Generalmente tiene sus referencias. Que no necesariamente es como que copy-paste y ese mashup, ¿no? Pero sí es como determinados aspectos, valores que uno ha visto en estudios y dice, de acá quiero tomar esto. En nuestro caso, de hecho, a nivel local, a mí personalmente me gusta mucho, me gusta esta hora, ¿no? Ícono, por el tema próximo y vulnerable, ¿no? Es muy visceral, tiene sus limitantes, pero es transparente con el cliente. Si hay algo que tiene que aprender, pues le dice, hay que buscar al experto. Y eso me pareció bastante chévere, el que sea honesto, transparente. Por otro lado, tenía, basaba en España, que me gustaba mucho el tema de desespecializarse. O sea, tener como filosofía el disfrutar de desespecializarse. Y de pronto, ok, este mes no hay proyectos. Vamos a hacer una exposición de arte o una intervención con respecto a esto que hemos descubierto en estos últimos proyectos. Y digo, pucha, es chévere, ¿no? Y yo he estado así tomando aspectos, valores, de diferentes estudios o iniciativas que digo, es valioso y siento que le va a aportar este proyecto. Que tú recuerdes así... Pucha, yo... Esto de acá me ha gustado, esto de acá me ha gustado. Sí, yo en verdad... ¿Podría alistar por ahí? Yo sigo hace bastante tiempo a una empresa, un estudio de Estados Unidos que se llama Fantasy, en donde en verdad, pucha, me gusta bastante cómo es su cultura. Hay otra empresa que se llama Bueno también en Estados Unidos. Y de ahí, claro, voy tomando un poco, ¿no? Pero también de cosas como... Por ejemplo, ¿no? Hace un tiempo me pegué bastante con esta docu-serie, no sé si lo has visto, que se llama Chef's Table de Netflix. Ya, Netflix, ok. Pucha, y me parece súper chévere porque a pesar de que no tiene nada que ver con diseño, es cómo esos chefs de alguna manera tuvieron una visión distinta para generar este negocio, ¿no? Claro. O sea, yo creo que, pucha, la inspiración o puedes sacar muchos aspectos, no solamente del área en el que estás, sino, pucha, de la vida, de otras organizaciones, no sé, hasta de la música. A mí también la música me ha enseñado bastante como a cuestionar las cosas, tipo la música underground. Entonces, eso también lo vuelco ahora a mi carrera, ¿no? Porque me enseñó como que a cuestionar, a pensar las cosas, a hacer un doble check a las cosas, ¿no? Entonces, eso lo vuelco también al diseño, ¿no? Si bien que ahora hay mil agencias, tanto aquí en Perú como en el mundo, este, yo tiendo al menos no solamente a cerrarme, a ver estas agencias, sino, pucha, estará abierto a cualquier cosa, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!